Soy como quiero ser De tierras unanas vengo, de ellas les traigo mi canto Aluno soy de la vida, la vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra, mi sueño a gozar volando Lo mismo por las alturas que bajo suelo rozando Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los todos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Dale, dale Paco, Paco Un gallo pidió permiso de pisar a una pollita Cuando se lo concedieron hasta pone a la maldita Un perico que era mundo, diseñó con su silencio Echarle la lengua un nudo antes de hablar a lo menso Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los todos, sincero a más no poder soy Como quiero ser Y hasta Sayula, Jalisco, mi compa Soy un cuerpo otro amaneado que cuando mira por tranca No tiene rienda ni en cielo por alta que esté la tranca De tierras urana vengo De tierras uranas vengo, de ellas les traigo mi caldo Aluno soy de la vida, la vida que enseña tanto Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los todos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Soy como quiero ser ¡Sí! Eso que bonito, que bonito Pa' que siga bailando los pacos en esta noche de tarde Como se les sentó a aquello Su amigo Cavillara Vámonos con esto Zampateadito me dice Zampateadito mi compa ¡Uy! A mi chata le gusta bailar sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Es por eso que ya tenemos pa' un sudado Su vestidito compadre Su vestidito Y le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Echa solo de mi tuba Los que mi chata adora Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora El sasado de mi tuba Los que mi chata adora ¡Ey! ¡Ando sufre y sufre! ¡Uh! Cada vez que la llevo a bailar Me rosa, me raspa compadre Me rosa, me raspa compadre Mis botines nuevos Padre no bailes con ella compadre Mamito relevos compadre Mamito relevos Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora El sasado de mi tuba Los que mi chata adora Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora El sasado de mi tuba Los que mi chata adora ¡Ahora viejo! ¡Esto lo veía! ¡Esto lo veía! ¡Corona el talisco, oiga! ¡Esto lo veía! Bailar mi suegro compadre, soy engoloteadito compadre, soy engoloteadito Me regaña mi chata, la siente y me dice, vengase yernito compadre, vengase yernito Y le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata, mi suegra, el bien bailadora Y le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata, mi suegra, el bien bailadora Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, porque al sabor de mi tuba, los que mi chata adora Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata adora ¡Ele! ¡Cuaco, cuaco, cuaco! ¡Ele! 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 ¡Ele!